La noticia del momento es la de la predicción del Pulpo Paul. Der Kraken a la olla, el Pulpito Paul. El Pulpito Paul ve a España en la final. La noticia del momento es la de la predicción del Pulpo Paul. Der Kraken a la olla, el Pulpito Paul. El Pulpito Paul ve a España en la final. Y con el triunfo español sobre la escuadra alemana producida hoy en la última semifinal de esta Copa del Mundo que ya se va, tenemos por fin a los dos países que disputarán la final de finales este domingo. España-Holanda, Holanda-España, como usted prefiera, se verán las caras de este fin de semana para definir al que se llevará la preciada Copa a su casa. Lo curioso del asunto es que la victoria española con gol de Carles Puyol no solo ha terminado por darle la alegría a todo un país, sino también ha encumbrado a la categoría de celebridad a un molusco inglés de residencia alemana que responde al nombre del Pulpo Paul. La noticia del momento y en todo el mundo nadie ha podido abstraerse es la de la predicción del Pulpo Paul. Der Kraken a la olla, el Pulpito Paul. El Pulpito, el Pulpito Paul. El Pulpito Paul ve a España en la final. Sí. Y esto ha generado conmoción en Alemania. Porque el Pulpo esto es... Claro, porque venían creyendo en el Pulpo. El Pulpo aparentemente es de origen británico, pero criado en Alemania. Ah, bueno. El auténtico Pulpo Paul hizo su anuncio. Primero, lo estamos viendo, amagó con elegir Alemania, el país donde está el acuario que lo alberga. Pero después, preste atención, este oráculo submarino desilusionó a quienes lo alimentan y lo cuidan a diario. Lo desilusionó a todos, cambió su fallo y terminó eligiendo... ...a España. El Pulpo de Marras es noticia mundial debido a que acertó al ganador en el partido de hoy, pero no solo eso. Paul, un octópodo nacido en el Reino Unido, pero que vive en el acuario de Oberhausen en el oeste germano, le ha atinado a todos los resultados que Alemania ha obtenido en esta Copa del Mundo mediante un sistema bastante sencillo. Dos urnas con las banderas de los países de enfrentarse, con un mejillón en cada uno de estos cubos. Mejillón que se coma a Paul, país que gana. Así predijo las victorias ante Australia y Ghana y la derrota ante Serbia en fase de grupos. También le atinó a los triunfos ante Inglaterra y Argentina, país este último en donde más de uno amenazó con cocinarlo a la parrilla, por sus predicciones nada halagüeñas. A todos se valen de las cábalas, estas son cosas que pasan permanentemente y así como hay pulpos que eligen Alemania, habrá otros especímenes a lo mejor que eligen a la selección argentina. ¿No es así? Seguro que sí, Miguel, porque llevamos a DAPA que tenga el pulpo este, porque nosotros tenemos nuestro propio, a ver, ¿cómo diría? Es nuestra cábala. Si la cábala es el pulpo para los alemanes que nunca creen en nada, que son recontra fríos acá en Argentina, tuvimos que hacer una cábala argentina. El pulpo que iba, se comía la almejita desde el cosito de Alemán. Vamos a ver qué elige nuestro perro. Vamos clarito, vamos clarito todavía. Ahí está clarito nuestro perrito en el canal. Vamos clarito, vamos clarito. Vamos clarito, vamos clarito, y elige Argentina. Tienen bronca, pues, porque el hombre es bravo. Le dicen pulpo, ¿tú sabes por qué? Porque tiene un montón, pues, de brazos. O sea, al hombre se le puede hacer un servicio de pulpo también. Todo el mundo le lleva bronca al fútbol. Así es la gente, el fútbol es bien bravo. Esto ya es algo fuera de lo que nosotros, los deportistas, ¿no? Pues, si no, si jugamos con los brujos, entonces jueguen los brujos y no jugamos nosotros. Crea lo o no, con los vaticinios del pulpo poli y los eventuales competidores que le han salido en el camino, como el Tortugo Jorge en la Argentina o el Cuy Jim en el Perú, toda una nomenclatura de lo absurdo también se va con este mundial en tierras africanas. Y es que la pasión del juego despierta también ese algo irracional que algunos nos lleva a creer en las predicciones de un animal o en el arraigo que le podamos tener a ciertos objetos. Las cábalas, o como quiera llamarlas, también han estado presentes a lo largo de este mundial. Pero teniendo en cuenta los finalistas del domingo, parece que no sirvieron de mucho. Las cábalas no juegan en esto, ¿no? Las cábalas... Había muchas sorpresas y yo no creo... ¿Uno tenía cábalas? No, no. Uno salía a jugar, cada uno muestra, ¿no? Cómo sale al campo y es normal, ¿no? De cada jugador puedan tener o no, es respetable. Solo por citar a algunos que son los más conocidos y que seguramente pasarán al recuerdo. Para empezar, y pasándonos por alto el cónclave de brujos sudafricanos en los días previos al mundial, se encuentra la camiseta azul del entrenador alemán Joaquín Love. Es el que empañaron hurgándose la nariz. Love reveló días antes de la semifinal que su cábala era esta camiseta azul que había utilizado en las goleadas que su equipo le propinó a Inglaterra y a Argentina. Hoy la camiseta, a la que no había pasado hasta entonces por el agua y el jabón, no le sirvió de mucho. El auténtico Pulpo Pavón hizo su anuncio. Paraguay también tuvo una cábala conocida y otra no tan pública. La primera se llamó Larisa Riquelme, apodada la novia del mundial. Más de uno creyó ver en sus constantes apariciones públicas y en su singular manera de guardarse el celular, una cábala inmediata para que Paraguay llegara lo más lejos en este mundial. Al final, Paraguay se quedó en cuartos de final y algunos de sus jugadores revelaron que antes de cada partido se tomaban el tiempo de llamar a Salvador Cabañas, el delantero guaraní herido de bala a comienzos de este año. Creo que igual me voy a desnudar en la semifinal o en la final, igual. Pero si de Cábalas hablamos, nadie como Diego Armando Marahona que llevó lo mediático respecto a su persona a niveles estratosféricos en este mundial. Figuretón a la hora de los partidos, altanero con los periodistas incómodos y excesivamente paternalista con sus jugadores, Marahona reveló llevar en el bolsillo durante los partidos una imagen de su nieto Benjamín y hacerles escuchar a sus seleccionados una cumbia de moda en Argentina llamada La Conga. También, y quizás en lo más obvio, agarrar como si se les fuera la vida en ello un rosario cada vez que su selección salía a la cancha. Una mañía, mañía. Con su foto cree que va a ganar, el otro haciéndose así cree que va a ganar. Son tics nerviosos que le da la gente porque todo el mundo lo pone con los nervios, la carne gallina y la carne gallo también porque la gallina nomás no tiene carne. Otros jugadores con cábalas conocidas fueron el inglés John Terry, quien confesó usar siempre las mismas canilleras. El francés Florence Malouda, que reveló echarle perfume a su camiseta antes de salir a la cancha. El arquero argentino Sergio Romero, que prefirió no utilizar camisetas con el número uno. Y el alemán Mario Gómez, que se abstuvo de cantar el himno de su país antes de todos los encuentros. ¿Alguno le sirvió el asunto? Parece que no. Mientras tanto, y por chiflado que parezca, el Pulpo Paul se hace cada vez más famoso, muy a pesar ahora de los alemanes. Seguramente en los próximos días nos sorprenderá con su vaticinio sobre el nuevo campeón del mundo y quizás hasta acierte, porque como dicen, así es el fútbol. Por lo pronto, ya algunos quieren traer el Pulpo al Perú para ver si le adivina algo a nuestra alicaída selección. El Perú puede ir a un mundial, pero de invitado. Sería fantástico que el Pulpo nos dijera en qué año vamos a ir a un mundial de fútbol. Ojalá que sea pronto. Pero, por supuesto, esto no son más que bromas, ¿no? Los partidos se ganan en la cancha, no en el acuario del Pulpo. Y por acá creo que está corriendo un Cuy al que están tratando de salvarle la vida también, dado que se equivocó. Pobrecito el Cuy. Aquí hay varios que dicen que hay que salvar al Cuy también. No tiene la culpa el pobre. Me están llamando al Cuy, y de repente aparece ahorita por aquí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con dos temas que creo que son...